Desde hace seis años los niños de Granada han aprendido lo importante que es el reciclaje... ...gracias a las actividades promovidas por el Área de Educación del Consistorio Granavino... ...que junto a los desayunos saludables de Agrapam... ...buscan mejorar la sostenibilidad medioambiental. Contamos con varios colegios que ya están participando en los distintos talleres... ...que van a estar durante todo este fin de semana aprendiendo a cuidar nuestro entorno... ...a cuidar el medioambiente, a cuidar nuestra ciudad... ...y lógicamente pues a intentar conseguir que el planeta que hemos heredado... ...sea al menos también heredado por otras generaciones... ...igual y si es posible mejor que lo hemos encontrado nosotros. Un ajedrez gigante hecho con materiales reciclados es la gran atracción de esta feria... ...en la que se realizarán más de 20 talleres. La pregunta es si los niños saben reciclar después de tantas actividades. Yo reciclo pues... ...tirando los envases, al cubo de los envases... ...y tirando todas las cosas a los cubos de basura que se tienen que tirar. Como tengo en mi casa varios cubos pues cuando no tengo papeles pues los tiro... ...cristales y todo eso y así cuando ya está lleno pues los tiro. Las cosas se reutilizan por ejemplo en los discos como están haciendo ellos... ...están haciendo animales. Y no solo reciclan sino que critican a los que no lo hacen. Eso es malo, porque si no se contamina el mundo. Ya saben, si no quieren ser blanco de la ira de los más pequeños... ...tienen hasta el domingo a las ocho y media para concienciarse.